FM 89.1 Radio Universidad Ahora vamos a hablar con Mauro Mata, él es empleado del Banco Piano por una novedad que nos enteramos en estos últimos días que el Banco Piano no va a solicitar más la fe de vida a los jubilados que tengan hasta 75 años cumplidos Mauro, muy buenos días, ¿cómo estás? Agustina te saluda Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, todo bien, bueno, contanos cómo llegó la noticia o cómo surgió esta noticia de no pedir la fe de vida a los menores de 75 años y cómo se va a llevar a cabo Mirá, la verdad que fue una muy buena noticia porque fue un alivio muy grande sobre todo para los jubilados porque era una complicación muy importante el tema de la fe de vida Así que se dio un paso importante, no solo para ellos sino también para nosotros porque teníamos que pedirle a los jubilados que traigan algún certificado médico o que vengan una vez por mes a dar fe de vida Ah, eso te iba a preguntar, la fe de vida era, o es bueno para los que lo tienen que seguir haciendo que tienen que ir una vez por mes, ¿no? Cada 30 días tenían que ir a la sucursal o si no tenían movilidad el apoderado tenía que traer algún certificado médico Claro Y bueno, era todo muy engorroso porque algunos estaban con muy poca movilidad entonces se les trababa automáticamente la cuenta el día 31 se les trababa la cuenta entonces no podían hacer absolutamente nada porque se les bloqueaba la cuenta Claro Entonces mucha gente con justa razón te decía pero pará, ¿para qué soy apoderado si tienen que seguir viniendo una vez por mes? Claro, tal cual Sí, sí, sí Entonces, bueno Y eso se mantuvo desde toda la pandemia hasta ahora Claro, no era muy operativo, ¿no? Para nada, para nada y aparte traía un problema para los jubilados y bueno, los papeles y las discusiones y tenían razón Sí, ¿y esto ya se lleva a cabo? ¿Ya sucedió en enero o empiezan ahora a partir de febrero? No, no, ya está funcionando Ah, perfecto Ya está funcionando Así que, bueno, estamos tratando de avisar a todos en base a cuando van viniendo ya le vamos avisando que ya no hace falta Claro Y por lo que tengo entendido se va a tratar de ampliar eso a todos hasta ahora Bueno, es de 75 después se va a empezar a ampliar Ah, bien Por lo que me dijeron a mí Esto, esta medida que se toma en el banco es a pedido de ANSES, ¿no? Para poder facilitar los cobros Claro, 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 claro Claro porque había muchísimas quejas Claro Muchísimas, hubo muchísimos, muchísimos problemas con el tema de la fe de vida Claro Porque no, 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 era de muy engordoso Muchas veces la gente no Al principio el banco sacó como una aplicación en el celular Bueno, que nunca funcionó Después mandar un mail con una foto Era complicado Entonces había abuelos que estaban internados en geriátrico Que era medio imposible Claro, eso te iba a preguntar ¿Qué pasa con esos abuelos? ¿Y qué pasa? Y directamente Si no se podían presentar un mes ¿No cobraban? No cobraban O el apoderado tenía que Todos los meses pedir un certificado médico Para poder presentarlo en el banco Y ahí destrabar la cuenta Claro, claro Era algo complicado Porque bueno Muchas veces era Tenían que pedir turno con el médico Para que les hiciera un certificado Y bueno Era algo más Más difícil ¿Y esto a ustedes como empleados También los Les agiliza más la situación? Sí, muchísimo 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 Pero aparte La Porque hay que explicarles Se llaman situaciones Este No poco agradables Entonces Ya te quita Esa cosa de estar Mire, no es culpa del empleado No, nosotros no inventamos Esto La verdad Que no No tenemos la culpa De esto Entendemos la situación Porque obviamente Había toda una queja De cómo puede ser Que si vos sos apoderado Este No podían cobrar Y Pero aparte Estuvieran donde estuvieran A los 30 días Se les bloqueaba la cuenta Entonces Se encontraban Haciendo una compra O lo que sea O retirar de un cajero automático Tenían la cuenta en cero Claro Claro Estaba bloqueada Esto Esto fue desde Desde siempre O se implementó En la pandemia Que hay que dar La fe de vida Fue desde siempre Ah, ok Y No sé Ahí desconozco el motivo Pero en la pandemia En vez de cerca De tres meses Empezó cerca De treinta días Ah, ok, ok Ahí cambió Eso fue lo que cambió Claro Claro, claro Empeoró la situación Claro Entonces, bueno Complicó la vida De muchísimos jubilados Claro Bueno, perfecto Entonces ahora Ahora nos beneficiamos todos Estamos mucho más tranquilos Es una buena noticia Excelente Bueno, quienes hayan nacido Después del primero de enero De 1947 Son los beneficiarios Que no van a tener Entonces que presentar Que presentarse todos los meses Para dar esta fe de vida Según la información que tenemos Serían alrededor de Ciento cincuenta mil Jubilados y pensionados Así que, bueno Van a ser Muchas familias Que van a tener que hacer Algo menos Sí, sí, sí La verdad que Sí, sí Si ustedes vienen Lo engorroso que era Esa situación Todos los meses Para los pobres abuelos La verdad que sí Y si es cierto Que se puede ampliar Las fechas Como tienen previsto Mejor todavía Claro, sí, sí Sí, mejor aún Porque les sacaron Un problema encima Importante Claro Así que, bueno Buenísimo Bueno, muchísimas gracias Mauro Por este ratito Para contarnos Por llamar Y para lo que necesiten Estoy Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Les mando un abrazo grande Chau, chau Hablamos con Mauro Mata Él es empleado Del Banco Piano Por esta novedad Que ya los jubilados Menores de 75 años No tienen que presentarse Para dar la fe de vida Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Yo no Walker La Matanza Bien De La Matanza Gracias.